Buenas, buenas, Quijoteros. Luego de la asunción del presidente Milley ayer, vamos a ver la publicidad de Contractil. Medicamento para las hemorroides con el testimonio de una mujer a la que le late el ano. Sí, sí, le late el ano. Pero antes no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir todas las novedades de Quijote Publicitario. El único que hace críticas sobre publicidad. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano, que además duele. Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas, que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse. Por eso puede sangrar. Contractil lo que me trajo fue alivio, calma. Te hace sentir que se desinflan las venas. Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil cápsulas. Alivio desde lo profundo. Ponle un like, compártelo con tus amigos y deja tus comentarios más abajo. Gracias. 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 Gracias.